Cuando nos sentamos a trabajar en grupo, o callamos o discutimos. Para contestar a esto, voy a poneros un esquema sencillo, sí, sencillo, de lo que llamamos los diferentes tipos de interacción que se van a dar en un grupo de trabajo. Tipos de interacción. O sea, la interacción, según dice la psicología de grupos, es como la unidad de comportamiento y la chicha y la esencia de un grupo. O sea, que interacción, así dicho de manera sencilla, es que mi conducta influye en la tuya. Eso es teoría. Vamos ahora, los tipos de interacción que vamos a ver, no todas por igual, pero por encima sería la interacción nula o baja interacción, la interacción psicótica, la oposición sistemática, esta es la que tenéis que recordar dentro de seis meses, si no me consideraría fracasado, la adición y la multiplicación. La interacción nula es cuando hay muy baja participación. Nula, nula, no existe como tal, porque de hecho no habría grupo, pero sí baja, o digamos poco frecuente. La interacción psicótica es la interacción que también llamamos diálogo de besugos, que es, yo no integro lo que tú dices, tú no integras lo que yo digo. Como no lo integramos, hacemos dos cosas. Una, repetirnos, por eso son tan pesadas para los que no están dentro de la discusión, y en segundo lugar, nos vamos emocionalizando, negativamente. O sea que chillamos más. Bueno, entonces, sinceramente, en la construcción colectiva y en las reuniones así grupales, la interacción psicótica no nos da muchas pistas. Perdón, a lo mejor pistas sí da, ¿no? Pero eso ya sería más para el psicoanálisis de, claro, esto lo que expresa es que el grupo tiene una tensión atente. Vale, bien. La oposición sistemática es un sistema de interacción habitual que tenemos los seres humanos, aunque no nos vaya mal en el grupo, digamos que es que lo hacemos constantemente. ¿Qué es la oposición sistemática? Consiste en que si alguien dice A, enseguida alguien dice no A. El NOA tiene dos partes. O una pega, que es lo que he hecho. Una pega, sacar una pega, que puede ser correcta o incorrecta, vamos a suponer por ahora que es correcta. O una evaluación negativa. Que no hay pega, sino simplemente eso es muy ambicioso, eso no sale, etc. Pero en el debate clásico, que es lo que hacemos en casi todas las reuniones, incluso en los puntos informativos, lo que sale es el ANOA y se nos va a desbocar siempre. Pero lo que va a ocurrir es que el grupo, por este sistema de ANOA y luego ya un poquito más complejo, va a tender casi siempre que hace trabajo colectivo a polarizarse. O sea, lo que el grupo produce con más facilidad son polaridades y no convergencias, ni síntesis, ni construcciones colectivas. ¿Por qué debajo está este sistema? Que insisto, no es malo, simplemente es limitado. No malo, sino limitado. Bueno, pues el NOA prima lo hacemos constantemente. Es lo que luego al final le acabamos llamando que son malos entendidos y tal. Pero el NOA prima ni siquiera te da lo que te da el NOA, porque el NOA te da el avance dialéctico cuando es con pegas. Pero el NOA prima lo que te produce es un deterioro de la producción colectiva, digamos. Me hacían un matiz hace poco que decían que a veces te lo haces un NOA prima para que ajustes un poco más la propuesta. O sea, para ver los límites hasta aquí, hasta... Bueno, pues vale. Pero en general el NOA prima es, como no se me ocurre cómo entrar por el NOA, mueve un poco tu idea, la tuerzo un poquito y ya me opongo a ella porque habría una especie de ley de Murphy aplicada a las ideas que es que cualquier buena idea la puedes siempre llevar a un sitio donde se convierte en una mala idea, ¿no? Por ejemplo, lentejas. Es una idea buena, ¿no? Más lentejas. O sea, todo el rato lentejas. Desayuno, cena y media noche lentejas. Ya es mala. O sea, lo que era bueno, pues es mala. Pues igual. Bueno, entonces necesitamos técnicas que nos favorezcan el B y el C y el D. ¿Qué son técnicas que favorecen el B y el C y el D? Voy a decir tres. Hemos hecho una, ¿eh? Hemos hecho la del cuchicheo. Esa favorece el A más B más C. La tormenta de ideas, que veremos un minuto dentro de un poquito. Esa favorece el A más B más C. También favorece el A por C. Pero esto lo cuento después. Y una muy sencilla, que es espectacular el cambio, que se llama reflexión previa. Que es que yo os hago una pregunta, os digo que penséis durante tres minutos cada uno en vuestra hoja y luego hablamos. ¿Y qué luego ocurre? Pues que en vez de entrar por el NOA, elijo si entro por el NOA o por el B o el C que me tengo apuntado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la chicha no sale sola. La chicha hay que ayudarla un poquito. Yo os he dicho tres técnicas bien sencillas. La tormenta de ideas, reflexión previa y cuchicheo. También los grupos pequeños hacen esa función. Cuando hacemos grupos de cinco o así, lo que haces es más o menos crear un debate interno, pero una adición externa. Digamos, la apuesta en común es una adición y lo que ocurre dentro del grupo tiende a ser una NOA. Bueno, como es un grupo de cinco, a veces sale otra cosa, más rica todavía que la NOA, pero bueno, puede salir de la NOA. Bien, y luego tenemos el A por C, que sería algo así, lo voy a poner así, que A lleva a C. Esa es la multiplicación. Esto es lo que quiere decir, esta es la esencia de la construcción colectiva, luego la voy a complicar un poco más, pero la esencia es, a mí se me ocurre C porque tú has dicho A, y si tú no hubieras dicho A, a mí no se me habría ocurrido C. Esto es lo que hace que realmente un grupo sea más inteligente que una suma de personas sin más. Entonces, hacemos una pregunta y tú tiendes a contestar por tu camino más recto, por tu camino más transitado cognitivamente. Pero la opinión de otra persona está aquí, entonces te obliga a cambiar de sitio y en la ruta hacia la respuesta, tú encuentras un C que por tu camino no lo habrías encontrado. Esto es lo que hace que la producción colectiva ya no es, y esta es la idea central de toda la mañana, ya no es una idea contra la otra, sino una idea que se construye colectivamente. Es una idea que, una idea bebé que es un poco torpe porque no ha crecido, no porque sea mala, el debate clásico se la carga nada más empezar, pero en la construcción colectiva podemos decir, no, pues vamos a poner almohadillas a esta idea, vamos a crearle condiciones favorables para que tenga éxito. Y entonces una idea que yo me habría derribado a la primera, lo que hago es como trabajarla un poco para que crezca, y luego ya sí, me la tengo que cargar que sea cuando ya es una idea madura. Todo esto el debate clásico no lo sabe hacer, mientras que la construcción colectiva te permite esta ampliación. Ya veis que es una exquisitez la construcción colectiva, pero es una posibilidad de ser humano, no estamos impedidos a que eso ocurra, de hecho, intuitivamente nos sale a veces, aquí estamos como armando un esquema para que lo podamos provocar, además, provocar porque nos da la gana. Intuitivamente nos sale a veces, pues bienvenido sea, pero nosotros lo podemos provocar. Entonces, este C es lo que hace que el grupo sea mucho más rico. Entonces ya las ideas son producto de la interacción y no tanto producto de la confrontación, aunque también las confrontemos. O sea, no estoy en contra de confrontar, no es que esté prohibido discutir, ni que el debate clásico sea malo, no, 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 no. No, simplemente que es una técnica limitada y que es la que hacemos espontáneamente en cualquier reunión. Se plantea algo y debate. Esto es lo que está en la metodología habitual. Y está bien, pero es pequeña, corta, escasa de posibilidades, podemos hacer otras cosas, que son lo que estamos viendo así desde un punto de vista práctico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!